Muy bien, al final es un pescado plano, vamos a servir con las dos pieles, y no es tanto con la piel blanca que se carameliza, hay que mirar la arena, como con la piel oscura del torso que mira hacia la mar. Entonces no es lo mismo comer con la piel blanca que comerlo con la piel oscura, el mismo pescado. Si es un pescado que ha comido bien, irá soltando proteína, son estos puntos blancos que van largando, son la proteína que desde el calor cada vez irá largando más proteína. ¿Se ven los puntos blancos? Pues es la proteína del pescado, que desde su calor irá largando, entonces he echado algo de acidez, irá largando la pescada. Muy bien. En el principio la intención es empezar a comer por zonas, entonces servir primero la piel blanca, algo de piel blanca y algo de piel oscura, el mismo rollo de baño, para que pueda empezar a comer. Piel blanca caramelizada, el pescado. Piel blanca ali, el mismo rollo de baño, para que puede pasar al 최고. A vosotrosšam un riesgo se las tunecali en una quarterly fel chance, por lo que hacemos en una pata de gaspeora, para que usabilityan la piel y como laście wells, por su agua de baño, aamız que le puedaнуться al fierno. Son las otras maneras más las muestras de perseguir las vidas. Gracias.